¡No te había visto! Amigo arrancá, arrancá pa'l carajo Rey, que boludo. Estaba en el medio del desierto y apareció en una... Bien ahí, yo me escapé, no sabés cómo me escapé Pechuga, vos me tenías que haber visto, te ibas a conquistar si me veía mi forma de escape. A ver, cuéntame, cuéntame. Un arbusto, mientras lo agarraban al otro lo dejé retirado, olvidate, me quedé en el arbusto, me pasaron todos por al lado, nadie me vio. Me quedé en el medio del desierto, entonces pum, me agarró, vino una sesión en cereal en una 4x4, me quiso matar, pero vos sabés que al toque le mandé la ubicación a mi amigo de los Grover Brothers de Total Quantum Galaxy 1,8 Turbo, entonces agarré. Y bueno, el chaboncito vino a la moto, agarró, me salvó, entonces nos fumó la mierda, y ahora estamos acá y vinimos con vos, Pechuga. Y vos sabés que le metí un rechamuzo oficial para venir para acá con vos y decirte todo lo que te tengo que decir, pero vos sabés que nadie nos escucha, así que todo piola. ¿Teniste algo? ¿Sí? Bueno, toma. Sí, la verdad es que sí. No, pero no me... Disculpá, 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 macho que se respeta. No, re atrevido. Bueno. Amigo, vos mataste... ¿Vos lo mataste a él? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¿Qué onda con este mono? ¡Amigo, vos estás mal!